En Buenos Aires al día, recorremos lugares, dialogamos con los protagonistas, conocemos cada rincón de Buenos Aires. El planetario Galileo Galilei está ubicado en la intersección de la avenida General Sarmiento y Belisario Roldán, dentro del Parque 3 de Febrero en el barrio de Palermo, ciudad autónoma de Buenos Aires. Su primera función fue el 13 de junio de 1967 y recibió diversas reformas y actualizaciones, siendo las más importantes las de los años 2011 y 2017. Se construyó con la finalidad de promulgar la divulgación de la ciencia astronómica a través de espectáculos didácticos para público en general y estudiantes en particular. En su explanada de acceso, tiene en exhibición tres meteoritos metálicos que fueron encontrados en el territorio argentino. Su cúpula tiene 20 metros de diámetro, sobre ella pueden llegar a reproducirse 8.900 estrellas fijas, constelaciones y nebulosas. En 1958 comienza a plantearse la idea de que la ciudad de Buenos Aires contara con un planetario propio. Fue por iniciativa de José Luis Pena y del secretario de Cultura del municipio Aldo Coca. La proyección y obras de construcción del planetario Galileo Galilei estuvieron bajo la dirección del arquitecto argentino Enrique Han, de la Dirección General de Arquitectura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y los trabajos estuvieron a cargo de la Compañía de Construcciones Civiles Sociedad Anónima. La inauguración la llevó a cabo el por entonces Intendente Eugenio Shetty, el 20 de diciembre de 1963. La primera función se realizó el 13 de junio de 1967, de la que participaron alumnos de la Escuela Comercial Número 1 de Banfield y del Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones de la Ciudad Autónoma. El profesor de Geografía y Matemática Antonio Cornejo, quien se convertiría en el primer director del planetario, mostró en esa ocasión cómo estaría el cielo sobre Buenos Aires, la Antártida Argentina y el Polo Sur durante esa noche y la forma de orientarse mirando la Cruz del Sur. La apertura definitiva para el público en general se realizó el 5 de abril de 1968. El nombre de planetario Galileo Galilei fue dispuesto en honor del famoso matemático y astrónomo. Según la ordenanza municipal, como alguien cuya extraordinaria personalidad trascendió las fronteras de su patria para incorporarse a los genios universales que impulsaron el progreso de la humanidad. Muchas gracias por tu compañía. Nos encontramos en un próximo Buenos Aires al día. Muchas gracias por tu compañía. Nos encontramos en un próximo Buenos Aires al día.